...papel para anotar todo lo que le vamos a enseñar en la clase del día de hoy. Pero primero vamos a darle la más cordial bienvenida a la profesora Marilés. ¿Cómo estás, profe? Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestra casa. Ah, gracias, de verdad, por tu invitación. Encantada de estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, la profesora Marilés se destaca por todos los muñecos espectaculares y utilitarios. Porque yo siempre digo a la gente, no solo el muñequito que va sentado en la camita o en el sofá, sino que también te ocupas mucho de hacer piezas que sean utilitarias, ¿verdad? Y también cuida mucho el ambiente porque recicla mucho todos los frasquitos, las botellitas, las maderas, todas las piezas que encuentras. Así que, profesora Marilés, ¿qué le parece si para comenzar el programa hacemos un paneo por todas las bellezas que nos trajo el día de hoy? Vamos a ir viendo exacto. Esta es la pieza que vamos a aprender, cuéntame. Sí, esta es la pieza que vamos a realizar el día de hoy. Es una abejita portacontrol. Es un manito, ven los toros que usa, rosado, usamos el verde. Y en su manito colocamos el control remoto del televisor. Que siempre, generalmente, anda un poquito extraviado. Ah, sí, entonces vamos a tener control en abeja. Ay, me encanta. Decora la casa y sostiene el control algo que toda la familia siempre anda buscando. De verdad, qué hermoso trabajo el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos por acá, profesor? Ok, aquí tenemos una linda jirafa que es para decorar el cuarto del bebé. Y luego, al lado tenemos el búho. El búho versión Manilef, porque está en toda su versión, ¿eh? Sí, es un personaje que está muy de moda ahorita. Así es. Y podrán ver que en su bolsillo podemos guardar el control remoto. Ah, eso también es utilitario para guardar el control. Y los colores me encantan porque combinan con todo sofá, con todo mueble marrón que tengamos en casa y todo eso. Yo le preguntaba a la profesora Manilef, ¿usted tiene su casa decorada? Dijo, por supuesto, Sonia, claro que sí. Mi casa bella. Ah, el mejor estilo country, que es el estilo que manejas. Cuénteme de la vaquita. Ay, la vaquita es para la cocina. Este, en la parte baja del traje, puedes observar que tenemos para colocar las paletas, ¿ves? Bien. O el rodillo de cocina. Tiene dos compartimientos. Bien. Como unos bolsillitos en la... Ah, ya le estamos viendo las paletas de madera. Y la muñeca que se asoma aquí. Ay, esa es la encantadora. Ay, yo confío, todo el mundo debe querer esa muñeca. Mira los ojos de botones, el cabello de estambre y la combinación de colores increíble. Tenemos una angelita también por ahí que es un sueño. Una novia también. ¿Cómo se llaman las flaquitas? Tildas. Las tildas, sí. Siempre están todas las tildas. Ahorita las vamos a ir viendo. Al final del programa saben que siempre traemos todos los muñecos para la mesa para que usted disfrute. Aquí están las tildas. De verdad que la profesora se caracteriza aquí porque enseña a hacer estas hermosísimas... ...muñecas en todas sus versiones. En todas las versiones. Ahí tenemos la marinera que es la gordita que tiene trajes lunares. Tenemos la tilda de sueño que tiene su gorrito tejido y un traje largo. Y la novia que también la tenemos que la traje para que todas la observaran. Esa es la reina de todas estas muñecas. Exacto. Ella ha sido la sensación. De verdad que todo el mundo está enamorado de ella. Ah, ok. Ahorita la voy a correr un poquito para que ustedes puedan detallarla mucho más. Qué bueno, profesora Meire. Bueno, todo lo que nos trae hermoso. De verdad que la gente agradece estos programas suyos tan bonitos, tan cuidados en todo su paso a paso. Entonces vamos a aprender a hacer la abejita. Ok. La debemos trabajar. Tenemos los materiales ahí. Ah, bueno. Para hacer la abejita porta control necesitan los siguientes materiales. 30 centímetros de algodón estampado para las alas. 30 centímetros de algodón estampado para el cuerpo. Retazos para los parches de las alas. Relleno. Botones para decorar. Guata. Chenil. Pompones. Y papel adhesivo. En el Facebook de Rincón Contra usted encontrará la lista de los materiales. Con mucho gusto nosotros se los vamos a colocar con detalles. ¿Sí? Bien, profesora. Cuento. Ok. Comenzamos inicialmente cortando lo que son las alitas de la abejita. Bien. Aquí tenemos el patrón. ¿Cómo lo vamos a montar en nuestra pieza? Doblamos nuestra tela. Ok. Bien. Montamos nuestra pieza. Ok. Vamos a esperar un momentito porque la están enfocando. Vamos a empezar a trabajar por las alitas, la que estaba en color verde en el diseño de la pantalla. ¿Verdad? Bien. Y entonces tenemos el patrón que lo preparamos en cartulina y lo trabajamos doble. A ver hasta ahí, mi querida profesora. Ok. Doblamos la tela, la colocamos en esta posición y el patrón lo colocamos así. Bien. Ok. ¿Qué hacemos? Marcamos toda nuestra pieza. De esta vamos a cortar dos dentelas estampadas. Bien. Ok. Y una pieza en guata. Que es lo que nos va a servir para que las alitas nos queden con un poquito de forma y no nos queden tan aguaditas. Aquí tenemos. Ya yo lo traje cortado. Un serio. Ok. Exactamente. Previamente armado. Ok. Aquí yo lo cosí por todo el contorno. Le hice una abertura aquí en esta zona. De esta manera vamos a voltear y podemos trabajar bien. Aquí le vamos a retirar los alfileres. Ok. Es muy importante que una vez que hagamos toda la costura, posteriormente hagamos nuestros respectivos piquetes. ¿Para qué? Para que la pieza no nos quede arrugada. Ya bien. Ya yo la traje cocida y aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear. Ok. En esta alita usamos una telita que es de puras abejas. ¿Ve? Un estampado bello. Puede ser de puntos también como la que yo traje. Se ve muy bien. Podemos usar diferentes tonos y combinarlo. Ay, pero esa abeja está apropiada. Está bella. Qué linda. Esta la tenemos en la tienda. Qué maravilla. Ok. Ya lo voy a ayudar un poquito con mi pinza, que es mi asistente. Ok. Aquí. Así. Lo tenemos volteado. Aquí me falta un poquito. Ya tenemos nuestra alita. Muy bien. Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Debemos planchar un poco para que nos quede. Traje mi planchita. Ellos siempre se sorprenden de eso. De nada. Pero planchan, ¿no? Claro. De hecho, si usted tiene un cerro de camisas, no le recomiendo esa precisamente. No. Pero este aquí está. Yo disfruto mucho planchando estas piezas pequeñas. Claro. Esas piezas pequeñas. Muy bien dicho. Sí. Pero no las camisas. No, no, no. Aquí sí. Que es muy agradable. Ok. Ay. Qué bonito. Ok. Ya tenemos esto listo, ¿no? Ajá. Va en esta posición. ¿Ya? Estos son los parches. La parte interna de la mariposa. Ok. Que nos aparecen aquí. Este. Ajá. Y este. Que está aquí. Ah, vamos a esperar entonces que nos muestren los parchecitos. Eso. A ver, espere. Nosotras las vamos a acomodar a ustedes, chicas. Más para acá. Nos estamos acomodando a ustedes. Ahora sí, profe. Ok. Ahí están. Entonces, debemos colocar el que es más amplio, que es casi la forma de una pera. Bien. Lo debemos colocar en la parte más curva de la alita. O sea, aquí. Y esta en la parte posterior, que sería esta, ¿sí? Ok. Perdón. Así. Ok. ¿Qué coloqué yo? ¿Qué coloqué yo en la parte de atrás para poder adherir esto a las alas? A las alas. Con mi papel pastel, lo coloqué, dibujé primeramente mi figura en el papel y luego lo planché en la tela. Aquí ya lo traje yo adelantado. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es retirar el papel de aquí. Bueno, profesora, mientras usted va retirando el papel, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!